El equipo de Fuerza Informativa Azteca se encuentra en la selva de Quintana Roo. Vamos a entrar a uno de los cenotes donde está haciendo la afectación directa el Tren Maya y sobre todo los pilotes. Hay que caminar unos kilómetros en la selva y después nadar en las cavernas. Ahora estamos aquí en una de las cavernas que es de las más importantes y vamos a ver la afectación que están haciendo directamente ya los pilotes del Tren Maya en el subsuelo, en el agua y en el patrimonio arqueológico. Ya estamos dentro de una de las cavernas de Norte que vamos a caminar a visitar. Entonces la cantidad de estalactitas, estalactutas, pocos, millones de años que tienen cientos, miles y quizás a millones de años. Hay que hacerlo con mucho cuidado hasta llegar a los pilotes que ya están afectando este tipo de temas apíferos aquí en Quintana Roo. Este es el agua dulce, este es el sistema que mantiene a todas las comunidades de Quintana Roo a Cancún. Este es el agua que bebe la gente que se utiliza día a día. Imagínense que esta agua se empiece a contaminar por todas las perforaciones, todo lo que está cayendo de lo que están trabajando del Tren Maya. Imagínense nada más todo lo que se perdería. Para llegar a donde están los pilotes hay que nadar unos 50 metros, 60 metros. Es lo que estamos haciendo en este momento y hay que hacerlo con mucho cuidado para llegar hasta donde queremos mostrarle el daño que se está haciendo a la naturaleza. El día de hoy se supone que está una suspensión de obras. Pero estamos oyendo cómo están, cómo están trabajando. Esos son los boquetes que están haciendo los taladros que están metiendo aquí en esta caverna para que entren los pilotes. Vea usted la profundidad, el agua es muy clara, cristalina, son más de 25 metros de altura desde que meten el pilote hasta el fondo. Luego meten una camisa como esta que se encuentra aquí a mi derecha, una camisa como esta, les llaman camisas porque son de acero y todo por adentro empiezan a colar el cemento hasta que llega hasta el fondo. Vea usted la cantidad de óxido que ya tiene esta estructura, que no tiene más de 15 días que la pusieron en esta caverna. Vea usted, esto es lo que meten primero para hacer el agujero sobre el suelo cárstico. Es esto, esto le llaman camisas. Vea usted la cantidad de óxido que ya se está generando y aquí no hay agua, ya se acabó. Entonces ya empieza la contaminación, ya hay botellas de PET. Así están metiendo estos pilotes de 25, 30 metros de profundidad, así es como dejan lo que era una maravilla natural con estalactitas, estalagmitas. Hoy se está cambiando por este tipo de estructuras que están contaminando. Vea usted, aquí está otro agujero donde ya no pudieron meter otro pilote. Ahí se quedó nada más lo que hicieron. Ahí están los árboles, toda la destrucción que se está haciendo en esta parte de la selva amaya. Es el momento justo donde están aladrando a uno de los agujeros. pero donde se metieron los pilotes, primero las camisas que son las que abren. Este es el taladro que se está ocurriendo. Lo están metiendo a 25, 30 metros de profundidad en esta cueva conocida como Oppenheimer. Este es el daño que se le está haciendo aquí, en la selva maya. ¡Gracias!